Hoy vamos a ver la diferencia entre el ácido clorhídrico y el cloruro de hidrógeno. He puesto un poco de ácido clorhídrico en esta placa de Petri. Y ahora pongo encima una tira de papel tornasol. Y observad que no cambia de color. Voy a mojar con agua destilada la tira de papel tornasol. Y la pondré sobre el ácido clorhídrico. Observad cómo está cambiando de color. Aquí se ve mejor. ¿Y esto a qué es debido? El cloruro de hidrógeno es una molécula que contiene un átomo de cloro y otro de hidrógeno. Normalmente está en estado gaseoso. Y como tal no es ácido puesto que para serlo tiene que estar disociada. Al poner la tira de papel tornasol sobre el ácido clorhídrico a ella le llegan vapores de cloruro de hidrógeno. Y por tanto al no estar disociado no consigue cambiar a rojo el papel tornasol. El ácido clorhídrico es una disolución de cloruro de hidrógeno en agua. De forma que se disocia en el ión cloro menos por un lado y en el ión H+, hidrógeno positivo, por otro. Al tener iones H+, ya tenemos un ambiente ácido y es por eso que la tira de papel tornasol cuando está mojada vira al rojo indicando ácido. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos los lunes en CienciaBit.